la 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 ¿Estás despierto hoy, Siro? ¿Estás despierto hoy? No he dormido mucho, ¿no? Es que últimamente no duermo mucho, joder Lo que no se espera ¿Eh? No tras nochas están emitiendo ya como antes No, pero es que soy incapaz de acostarme pronto ¿Y qué haces? Aunque no Pues leer, ver a lo mejor alguna serie Ahora estoy viendo una una miniserie de estas de un portero el mejor portero de Sudáfrica que lo matan en casa de la novia y tal en 2014 Sí, una especie de... Claro, porque antes era, esas horas era cuando te aprovechabas para cascártela Claro, para cascármela Entonces, claro, ya tengo el hábito y he pasado de cascármela El hábito ha hecho al monje Pero estás emitiendo poco ahora, ¿no? ¿Haces pocas cosas? Mejor ¿Estás emitiendo poco? No, no, estoy haciendo, estoy haciendo, sí, sí Es un ente incómodo Ayer ya estuve... desde que acabó el partido hasta las 12 O sea, casi 5 horas Es que había momentos de 3.000 personas ¿Sí? Claro, claro No, no, si eso está... Eso en vuestra lápida en tu lápida pondré algo de eso O sea, os podría dejar Pues mira, ahora les has dejado ya Tranquila, Vicky Lápida podía hacer Y al final los dejó tirados Claro Venga Venga Sí, eso Al final los dejó tirados El heredero del programa, ¿eh? Sí, como un teletavia aquí No, pero estamos como muy, muy... Muy aprendados ¿Muy qué? ¿De sobra gente? No, 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 no es que me sobre Pero que estamos... Que estamos como muy... Muy posicionados Algo un poco más natural, ¿no? ¿No? Sí Sí Yo estoy cozonudo aquí Bueno, no sé Sí A ver Sí Cuidado, cuidado, cuidado ¿Así? Así Bueno Bueno, ¿qué entonces? No, pues nada, ya estamos tú ¿Cómo hacemos? ¿De menor...? No, 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 siempre hacemos eso No, 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 de mayor a menor, venga ¿Pero ahora qué hacemos? No, hombre, vas a decir tú lo que hay que hacer ahora No, 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 pues ya la gente ya sabe Ahora vamos a explicarles que es Navidad Y que estamos sacando los regalos Pero Feliz Navidad Llevamos toda la semana diciendo Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Un villancico, es verdad, venga, un villancico Vas a matar un villancico, venga Hoy es el día de Navidad Por favor Sí Si esto va al domingo, es el 25 Es el día de Navidad, es el 25 Digo, si esto es el domingo... ¿Cómo que esto va? Si esto es... Hoy es el día que es Hoy es el 25, ¿no? Hoy es el 25 es el domingo Hemos abandonado a nuestras familias Hemos abandonado a nuestras familias En esta mañana tan señalada Para abrir los regalos de Papá Noel Encompañado Que somos muy amigos De Papá y Mamá Endesa, ¿o no? Papá no A ver, es tu primera... No, exactamente Es que no sé O sea, tú no puedes... Todavía no puedes intervenir Claro Bueno, eso porque... Porque el guión no está que tú... Ah, vale, ahí sí Tienes que leer el culo Claro Que... Que... ¿Quién empieza? El más pequeño de toda la vida Yo creo que toda la vida, ¿no? Toda la vida Tienes pequeños No, pero entonces vamos a dejarte el... No, no, no Pero a ver, el sitio central Pero ¿dónde ponen los nombres? Ponte aquí Bueno, nos vamos muy bien Ahí, vale ¿Dónde ponen los nombres? Pero esto puede ser... Bueno, pues... ¿Dónde ponen los nombres? Pues aquí ¿Por qué sabes que es tuyo? Que pone Miquel Ah, vale Miquel es de Miquel Ah, vale, vale Que no lo veía, no lo había visto Sí, sí, sí Oye, jamoncito Con este peso es jamón light Para casa y tu riaga, ¿eh? Pero, pero, pero... A mí me encanta la carcasa, ¿eh? La carcasa es... El otro día compré un jamón ¿Cómo está el jamón? Estaba muy bueno, pero... El otro día me regalaron a mí una paletilla, ¿eh? Voy a dar una charla Aquí puedo esconder, vamos Puedo esconder... Una charla a Badajoz Y me regalaron una paletilla de ibérico Bueno, luego, luego, ya... Tampoco la flauta No existe, ya la habremos hablado Ya la habremos hablado Sí, sí Oye, la caja es maravillosa Esa es para guardar Es para llevarla... Ah, son varios Bueno, 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 bueno 3 Miquel 1, Miquel 2 ¿Habrán tenido algún detalle? Hombre, algo relacionado con... A ver, enseña, enseña Ah, vale, perdón, es verdad, es verdad Oye Emite por televisión Claro, como lo han comprado las tacañonas Lo más imprescindible no lo habrán comprado Seguro Es regalo Vale La cajita Oye, la cajita, bueno... Ah, joder, la cajita Sí, de 6 La cajita es... ¿Pero por qué sacas el 3 primero? ¿Porque me aprecia empezar por el 3? ¿O no puedo tampoco? No, porque tiene... No, hombre, no A ver A ver Las tacañonas... Vale, vale Vale Si pone 1, 2 y 3 es porque quieren que lo abres Que vayas abriendo Vale, vale Yo creo que todo va a ir por donde nos creemos que va a ir, eh No, pero va a faltar lo más imprescindible Yo creo que va a ir por donde tiene que ir, pero falta lo más imprescindible Ya se lo daremos los titos La cajita de 6 Los titos... Le tenemos que regalar la cajita de 6 Bueno, va a estar 15 días, eh, con una cajita igual Bueno, dos cajitas A ver, depende Bueno, de hecho ahora... Bueno, nada Vale Oye, de verdad Uy Dale, dale A ver, es importante que primero lo descubras a la gente Que quede dinámico, Miquel Ahí, ahí, ahí ¿Con ritmo? ¡Una nevera! ¡Hombre! ¡Una nevera! ¡Una nevera! ¡Una nevera! ¡Una nevera! ¡La nevera! Encima, para más de 3 años es importante ¡Qué bonita la nevera! ¿A dónde la vas a abrir? ¿Tiene algo dentro? ¿Tiene los plátanos a lo mejor? Bueno, venga, va, pues lo abro Pero es que... Vale, vale Joder Esto ha sido esta temporada Esa ha sido esta temporada Ahí, ahí, ahí ¿Qué dices? Nada, nada Que vas a destrozarla Es que no hay ni unas tijeras ni un cuchillo A ver, unas tijeras que tiene que abrir Tenemos de todo ¿Conviene abrirlas? Espera, pellizcamos por aquí Vamos a intentar que esta pieza no dure más de 60 minutos Bueno, bueno Ya va, ya va, ya va ¿Estás queriéndoselo bien? No, no, pero... Me falta Qué ilusión, eh, Miquel Que no ¡Ay, Dios! A ver, calma, de verdad Ya está, ahí Ya está, ahí, ahí, ahí Esperemos que otras cajitas las abras más rápido, Miquel Que si no Se te va a pasar el entusiasmo Uy, se ha caído Se ha caído el tapón Se ha caído el tapón Bueno Ah, el vasito para el agua A ver Uy Uy, no me digas que... Joder Guau A ver Mira Está guapísimo ¡Oh! Era imprescindible abrirlas, claro Qué bien los reyes, eh Me encanta Bravo Mucho mejor que la nevera real de Berna, claro ¿Qué hacemos con los...? Nada Yo la llevaría porque siempre puedes quedar bien en Bélgica Es buen regalo, eh Es un detallito Es un detallito Luego ya... Vale Miquel To No rompas mucho que igual algo puede tener su utilidad No rompas más mi pobre corazón Bueno, sin prisa, eh, Miquel Oye, a ver Joder Que somos... Somos unos tantos Nada, tranquilo Uy Uy Ojo, eh Oye, y Toñín, el director, ¿dónde está? Eh... Toñín nos ha dejado un vídeo Bueno, una bolsa de verduras Para la nevera Para la nevera Para la nevera Oh Espera, tapamos esto ¿Verdad que estos reyes? Lo que pasa Muy bien No sé si cabrán en la nevera No, no, no Pueden meter la nevera Pero espera, pero esto es para... Esto no se tiene aquí unos agujeros El papá no esté colgado siempre ha sido encachando Esto... Para que lo tiene de agua, ¿no? Igual es para que lo vienes de agua, sí, sí Igual es para... Sí, bueno Hombre Esa berenjenita ahí Puede tener su utilidad Uy, uy Uy, esto... Cuidado Esto promete Bueno, mira, ya da igual Esto debe ser como el salto de cama que le pusieron ayer a Messi Para rezar la copa Uy, oh, hombre Quien dice ayer, dice la semana pasada Bueno, la semana pasada Un jamón ¡Ey! ¡Vamos! Ese no va a llegar a verlo Ten cuidado Igual no llega No, hombre Este es para convencer a los suegros Ahí está Ahí, ahí, ahí Es verdad Toma Muy bien, eh Muy bien, muy bien Cómo te conocen Cómo me conocen Joder, muchas gracias Muchas gracias Llévate la... Que sí, que sí Toma, toma Toma, toma Llevar el violín ¿Esto está incluido en el regalo o no? Sí, ah, muy bien De la caja está muy... Cuando te decías que ibas ahí, jamón Sabes si hay una de lonchas de esto Muy bien, de Córdoba Muy bien, sí Muy bien, muy bien Vale, eh... Ah, me toca, venga ¿Cuál era el mío? ¿Lo ves desde ahí? Ah, este, venga, a ver Me vengo aquí a la zona de abrir Toma, el dedal No hemos hecho comentarios de vuestro aspecto navideño, eh Que es ciertamente... Bueno, elegantes a la vez que... A nosotros ya del aspecto navideño Bueno... A ver, lo laso Lo laso, que soy yo Bueno... Con este año... Ahí va... Muy bien, hay varias cosas también Sí, confirmamos No tienen orden las mías, ¿no? No Esta la verdad Venga, muy bien envuelto, eh Sí, sí Tres vueltas de celo ¿Quieres... ¿Quieres tijeras? ¿Quieres tijeras? Aquí los reyes llevan con prisa, ya, eh Vamos a ver... ¿Qué puede ser? No sé si se... ¿No sabes por dónde poner los tiros? No, no, que no sé si lo estás abriendo bien Bueno... Lo estoy abriendo con ilusión Vale, bueno, pues las típicas gafitas navideñas Bien, bien, bien Muy bien Que me imagino que querrán los reyes que me las pongan a mí Claro, claro Que continúe la pieza con las gafas puestas Vas a estar guapo Oye, un 80, ¿eh? Si alguien quiere... Jojo Yo pensaba que eso no se... No, no, bien, bien No, no A mí, todo lo que sea tapar... Yo me las quedaría puestas ya Todo lo que sea tapar cara Claro, claro Conmigo, bien Como dicen los jóvenes... Este ahora, por ejemplo Como se dice refachero Refachero Sí Ojo, eh Uy, ojo Cuidado que esto puede engañar, eh Exacto Porque de primeras Sí Parece una cosa La vista se te va Pero... Pero... No Puede serlo Puede serlo Pero mira, el dibujo lo está disfrutando Lo está satisfactorio Bueno, a ver, cada uno está satisfactorio Claro Te digo, eh No sé cómo es un satisfactorio O sea, igual es, ¿no? Bueno Oye, bueno Es como una especie de masajeador Claro, claro A ver, a ver Pero... No, mira que tiene... Claro, y para esto deben ser las pilas Que... Los reyes han tenido bien Quitar dos Dando un paquete Claro ¿Están puestas? Ah, que están puestas Ah Tiene luz Tiene luz Tiene luz, mira Se da calorcito también Oye Puede tener múltiples usos, eh, también Dátelo por aquí, por la nuca, así un poco A ver Así Así, así Bueno, bien A ver Yo creo que es más de... No, no, no Tiene fuerza, eh No, no Esto me lo voy a pasar muy bien Escúchame No, no Estimula bien, eh Es un satisfactor Sí, sí, es un satisfactor low cost, pero... No voy a... Es que es una pieza navideña No voy a acertar Exactamente Ahora este Otro satisfactor Bueno, pues otro Esto me encanta No sé cómo se llama ahora, pero... Yo lo conocí como orgasmitrón ¿Sí? Pero esto te lo tienen que hacer Austino, por favor, tengo yo el gusto Es que me gusta Bueno, ya completa, toma En la otra mano Sí, date, date, venga Me gusta muchísimo Austino, por favor, no pares Sí, sí, sí Vale, es suficiente Vale De verdad que me gusta mucho, ¿no? Sí, sí, que esto mola mucho Es una maravilla Me encanta Vale Madre mía, aquí mismo le voy a pasar Y ahora el último Bueno, eh Oye Otro masagerador Masagerador Me han visto tenso, eh Pero qué ¿Has visto algún comentario? Me han visto muy tenso Vas a empezar descontracturado Ese está muy bien, eh He tenido muchos tres, es verdad Ese está muy bien Sí, mira, entonces ahí Prrrr Vas a empezar descontracturado el 23, eh Así, así Ah Y ahora con este A ver, dame con ese, por favor Sí, venga Y con el otro, venga Vamos No te falta de nada Bueno, podéis seguir Vale, muchas gracias Oye, Reyes Qué bien, bravo, bravo Muchas gracias Bravo Qué gusto, eh Eh Muy bien, eh Ah bueno, no, no, Toñín no Toñín va más adelante, no Y Cobas Tenemos también de Cobas Cobas Que le hemos mandado el regalo Y... No, pero por orden No le toca todavía ¿Por edad? Claro, ahora le toca a... A Faustino A Faustino Vale, yo soy el último Luego va Cobas No, luego va Toñín Cobas Yo y tú y yo A ver Ay Uy, a ver A ver, a ver También son varios Aquí hay varios también, eh Yo pues si te vas Pues si te agobias Sí Te mete mucho esto, Paco, el sonido Aquí hay tres, eh Vamos con este No, no es... Ojo, eh Envoltario Sí, sí Pon el uno, eh ¿Son tus primeros regalos encolgados? Sí Sí, sí, sí Cobasino, eh Igual que yo Es que hasta hace poco era meritorio Claro, era becario Era becario Le ha pasado como a Julián, el argentino Claro Llegó ahí de su frente Hombre, esta es pa' ti Hombre, hombre Hombre Esta es pa' ti De neón, además Tienes las tijeras ahí, si quieres, eh Sí, mejor No, o sea... Buah ¿Dónde vas a parar? Pobre reputación de Faustino Que ahora va a tener que estar aquí con unas gafas de neón No, pero ya con el jersey que llevo Bueno, es verdad Ya esto tampoco... Hay que montarlas, eh A ver Vienen deconstruidas No, oye... Oye... Es más fáciles las tuyas, eh A ver... A ver... Yo diría que hay que incluso esos palitroques meterlos, ¿no? Sí, meterlos entre los corazoncitos, ¿no? Eh... ¿Dónde, dónde? O sea, eso tiene que... Doblarlos y meterlos ahí dentro, claro ¿Cuál esto? Sí, claro No, eso no, eso ya no vale Ah, esto aquí Me estás entendiendo, ¿no? ¿Esto aquí? Sí, pero estas gafas hay que saber álgebra Ah, que es que... Claro, es que además... Claro, cuando lo giras es cuando se enciende, ¿no? Ya, ya, ya Bueno, bueno... Claro, cuando giras es cuando se activa el neón Es un regalo muy de Endesa, eh Bueno... Energía renovable es esto, ¿no? Es muy... ¿Lo da asus? Se puede considerar energía renovable Sí, bueno... Bueno, no sería renovable porque se va a gastar, creo, y no se renova Hay que empezar el día de la lotería Y luego ya el día de Navidad te las pones Pero no te rindas La gente quiere ver esto Vale, vale Eh... Puedes ir, si quieres... ¿Quieres que te la haga alguien? No, no, mira, ya más o menos Bueno... Sí, más o menos Más o menos Oye, pero controlas, ¿eh? Es muy apañadito, ¿eh? Es muy apañadito, ¿eh? Es un poco Elton, ¿no? Elton John Yo era muy de manualidades de pequeño ¿Sí? ¿Pero ya has usado gafas de estas? Claro De mayor... Tú hacías... Claro, tú eras sebanista No, pero antes... Antes de eso hacía mucha plastilina también Ah, ¿también? ¿Plastilina? Sí Ah, bueno, cada uno se divierte con lo que quiere también Ya va, ya va Pero no se han encendido mucho, ¿no? No, la verdad... Igual es que, claro, con tanta luz Apagar las luces A ver... ¿Apagamos las luces? Sí Bueno... Parece un snorkel A un ratito Ah, sí Ah, bueno... ¿Puedo dejar de ser? ¿Lo has hecho? Venga, venga Aquí está bien Venga, a ver Faustino 2 A ver... Esto lo que pasa es que hay que ponerse... Nos han engañado Ah... Ah... ¿Son Santa Claus? No, nos han engañado Han traído mucha cosa Porque nos ilumina Un poco Algo... Algo no ha hecho Ahora lo vamos a investigar No he puesto las pilas Ah... ¡Hombre! ¡Claro! Esto por filas, dudas Claro, claro ¿Qué es? Enséñalo Bueno, para... Para perfilar Para perfilar Perfilar y recortar Esto para ti está muy bien ¿Eh? Me hubiera ido bien a mí Para los pelos de las orejas No sé No, sería pequeño No... Tú necesitas... Tú necesitas una... No, 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 no... No, que tú no... No te jode El otro... Una motosierra igual, ¿no? Tiene cabez... El barbilampiño Tiene cabezales para todo tipo de... Es verdad Para todo tipo de pelo ¿Ves? Joder En cualquier zona ¿Cuál crees que será el de la nariz? Este El pequeño Pero una nariz Ya es una buena nariz Una buena tocha, ¿eh? Dice, ¿el de la nariz este? Claro, para que haga... Para ti, si lo pienses No, hombre, este es el de... El de cejas Para que haga un poquito de... ¿Eh? Tú te haces las cejas, ¿no? ¿Cómo que me hago? ¿Qué es eso de me hago? No, a mí me corto Eso ¿Tú a ti mismo? Sí Es solo... Sí No te quitas pelito, ¿no? Solo rapas Esto es muy práctico, ¿eh? Qué envidia Bueno Vale Hay otro, ¿no? Y hay otro, sí Ese es el bueno, ¿eh? Este es un... Un sobre igual Este es el balón Ay, por favor Ay, qué cosa tan bonita El mejor amigo Por fin tenemos un amigo Hay un amigo Que después... Qué grande estoy Sí, sí, claro Luego pasa lo que pasa Esto... Joder No, me la pongo yo Por favor No, hombre, te la pongo yo En nombre de todo el equipo de colgados de lado Qué más a veces le da ya Bravo, Pau Muy bien Bravo, Pau Muy bien, ¿eh? Vale Eh... Pues nada Esta me la llevo puesta Porque ahora... Aquí le toca ya a Toñín 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 nos ha dejado un vídeo Y creo que no tiene desperdicio A ver Porque ha venido... Ha estado esta mañana Es que por la tarde no podía Vale Y ha estado... Bueno, estaba ya la quien dice Bueno, que ha estado antes que nosotros Bueno, vamos a ver Los regalitos Tienes regalitos ¿A dónde vas? Bueno, empiezo por uno ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Es que... Joder, tiene en orden Toñín 2 y Toñín 3, acojonante Vamos a ver Toñín 1 La bolsa Abajo, aquí Ah, vale Sí, sí, sí La bolsa de España ya Veo que viene con segunda ya Uzbek parece de las montañas de... Mis amigos de Vox Este regalo es de mis amigos de Vox De Kazajistán, sí, sí Dice Es un regalo de Donald Trump Ay, ¿qué es esto? Vamos a ver ¡Ja, ja! Unas gafas ¿Sabes? ¡Qué buena! Te voy a preguntar por unas gafas precisamente Para montar en bici, buenísima Muchas gracias por las gafas Completas modelitos ya totalmente La verdad Toñín 3 Toñín 2 ¡Joder, Toñín 2! ¡Otra baterita de España! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo os metéis conmigo, eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo fue? Que qué bonito Que ser argentino Como dijo Ser argentino era lo mejor del mundo O no hay nada más... No, no, dijo No hay nada más lindo que ser argentino Pues yo digo Que no hay nada más lindo que ser español ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¡Una mancuerna! ¿Qué es esto? A ver, a ver ¡Joder! ¡Dos mancuernas! ¡Impresionante documento! ¡Ja, ja, ja, ja! Documentos No son mancuernas Madre... ¡Joder! ¿No? A ver A ver Ah, es una mancuerna ¿O cómo es? ¿Es para qué? ¿Eh? Es para hacer... A ver, miro la caja Sí, sí A ver, es que no veo con las gafas ¡Ah! ¡Una rueda abdominal! Yo pensaba que era que hacías... Muy bueno esto, eh Para hacer... ¿Cómo se dice? Para hacer planchas Joder, buenísimo Oye, muchas gracias Para los tiempos muertos Sí, sí Ah, mire, y tiene una... No, no, no Tiene un aspecto... ¿Cómo es el nombre? Pues Spot Life Happy Oye, pues muchas gracias Muy bien, mira A veces esto para... Me viene bien para casa ¿Tengo que montarlo? Bueno, voy a perder tiempo Luego lo monto Bueno, muchas gracias, eh Papá Noel ¿Queda otro? Vamos a guardar esto Que luego hay que reciclar, eh Hay que reciclar Año nuevo No, no La banderita no La va a llevar Es terrorífico Porque igual tenemos algún mitin en... Cuidado Cuidado Igual tenemos algún mitin o algo Y tengo que ir con la banderita luego Sí ¡Vamos, la banderita de España! Ay, madre Me la voy a colgar en el... Aunque os creáis que yo soy de los que llevo la banderita esta colgada en el espejo del coche Esta me la voy a poner... De manera que a vosotros hoy me la voy a poner en el... En el espejito del... En el retrovisor Vamos a ver A ver, ¿qué es esto? O sea, tienda de campa... Creo que es esto Una tienda de campaña Imagínate ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El dibujo sí, pero es que yo soy muy torpe Es que con la gafa no veo Es una bolsa de deporte Ah, no... Ah, una mochila, ¿no? Joder, no se entera de nadie Una moch... A ver... Una tienda de campaña Joder, una mochila, alucinante, eh Qué horror Hay que acelerarlo, eh O sea, una mochila como... Pero esto... ¿Esto qué? ¡Ah, para la fe! ¿Para qué? Ah, oye, está muy bien Pero esta... ¿Pero cómo se pone? ¿Así? ¿De lado? ¿Así? Ah, joder, muy bien, mach Joder, no, no, pero... No, no, pero... Me viene muy... Joder, me viene muy bien Porque es que ando fatal de bolsa de deporte Fatal Se ve por la noche Cuidado que se me cae el aparataje Joder, fenomenal Mira, pues ya está No, no, pero a veces cuando voy al gimnasio y eso Nunca encuentro una bolsa así Siempre son grandes Esta me viene perfecta Pasa aquí, para meter los calcetines sucios aquí Muy bien, me va muy bien, eh Oye, muchas gracias, eh Papá Noel, muchas gracias Cada vez lo he ido mejorando Sí, 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 es terrible, eh Bueno... Te voy al meeting Y nosotros preocupados por nuestros jerseys, ¿sabes? Sí, sí, sí Y mírale aquí al director O sea... Mirad como... Bueno... Ahora... Bueno, ahora de vídeo a vídeo Porque, bueno, toca Cobas que también creo que... No lo he querido ver Por lo que han comentado, no tiene experiencia Pero... Me han hablado bien del vídeo A ver, Cobas Buenas noches a todos Cobas que puedes ver... Y aquí estamos en el día del unboxing Da miedo Que me grabe, pues intentaré Hacerlo en modo selfie Pero como había ciertas intrigas acerca de mi súper Belén Vamos a empezar Por enseñaroslo Toda la declaración de la vida de la casa Ojo, eh Bueno... Nuestro herrero Nuestro alparero Nuestra fuente Nuestra agüita Nuestro caldero Con su agüita Falta corcho ahí un poco Y lo... Y hace... Y cada figura lo hace el mismo Todo es hecho a mano por él Va... Que se mueve Nuestro tío con su agüita Oye, muy bien Y bueno, ahí está Eh... El papel de plata es verdad Le falta un poquito igual para el... Un poquito de... Musgo, musgo Un poquito de verde El niño Jesús no ha llegado todavía Bueno, se ha llegado, llegó ayer a las 12 de la noche Y aquí tenemos... El otro, Belén Grande Ah, otro Joder, pero... Hay casas... Parece una película de miedo Es que hay casas de asesinos en serio Que dan menos miedo que esa Joder, la madre que me parió Mira, 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 mira el tren Bueno, bueno... La casita de muñecas Como no tengo operario Pues ya ha terminado de... De funcionar La música O sea, la música que aparece Chucky ahora mismo O sea, con la luz apagada tiene que ser Joder Y aquí tenemos más Mira, mira... No, no, esa casa... La casa es terrorífica Esa casa es terror, eh Esas músicas, distintas músicas Y entonces aparece el asesino ahí Pero... Mira, mira, mira... Ahí llega papel... Hombre, vamos... Ahí entra... Igual los reyes sí Porque como son tres y tal Pero uno solo Mira, 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 mira Hacerlo mierdas Y ahora ya pues vamos a pasar... Ponerlo en Juli Bueno, y ahora ya sí Aquí tenemos... Ahora ya ha conseguido salivar todo Sí, sí Y vamos a empezar... Dos horas después Podemos empezar aquí Esta caja le viene muy bien Para guardar luego otro trozo Ah, no, y eso O sea que... Y vamos a ver... Ahí empezamos Y lo que nos explica es cuál hay que abrir primero Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a ver primero el pequeñito A ver qué os parece Siempre pensamos que el pequeñito es como peor Como soy un chico muy bueno me traerán muchas cosas Bien, bien Sí, sí Ahí estamos Ahí estamos Ya tenemos compuesto todo Vamos allá Genomenal ¿Me quedan bien? Muy bien Hoy vamos a seguir Me queda genial Vamos a seguir Espero que a todos vosotros no salgan tantas cosas como a mí, eh Porque... Claro... Algunos no sé cómo se habrán portado Dios mío Sí Vamos a ver... Yo soy de los que tarda Porque intento abrir esto sin destrozarlo, pero... Al final... Vamos allá Y a más tema tampoco ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué? El regalo sorpresa Un bebé La maravilla Para los ancianos ¿Qué regalo tenemos? ¿Qué? Una próstata Una manta térmica La... No, es un... ¡Au! Una bolsa de agua ¡Uy! ¡Una bolsa de agua! ¡Qué buena idea! A ver si consigo abrirlo Una bolsa de agua ¡Buah! Eso va muy bien para los ancianos y tal Para la lombar Ni manta eléctrica ni nada Esto realmente es más para si no, porque tengo mal aquí el costadillo, pero... Bueno... Bueno, joder Nada Tú mismo Muchas gracias, chicos Os deseo muy Feliz Navidad Y que os tengan mucho gusto también ¡Vamos! Un saludo a todos ¡Feliz Navidad! Os deseo muy Feliz Navidad, eh Que esta ha sido muy rajoniana esta frase Os deseo muy Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo Mirarle la jeta Bueno, venga Muy Feliz Navidad La verdad es que ha sido muy inquietante, eh Lo de Kovac Es un momento muy crónico Hostia, Juan Joder, lo que pesa esto Cuidado, eh Vas al medio Cuidado Bueno, bueno, bueno Bueno ¿Tienes uno? Sí O sea, que tú no tienes gafas, ¿no? No, sí, seguramente tengo gafas Pero... Bueno, tengo uno No, pero ya sabes que se pueden convertir en... Ya Ojo, eh Ojo Ojo Club del Gourmet Es que... Cómo me conocen, de verdad Cómo me conocen Cuidado Club del Gourmet, 40 años El Gourmet El Gourmet El Gourmet El Gourmet A ver A ver Ahora ya es cuando ya de aquí No te fíes Esto es el tope Es cuando te has ilusionado De aquí ya todo para abajo Llega cuando te ilusionas Bueno, bueno De momento todavía no hay ningún chasco Bueno A ver, jamón no es ¿Eso qué tal pesa? Esto pesa Acuérdate que la gente está allí detrás de la madera Es que es un poco... A ver Es un poco jodido abrir así Bueno, va Así, así Ahí, ahí, ahí Muy bien, gracias Vale Aquí hay un regalo que pesa No tiene gafas Aquí hay uno Sí, uno de estos debe ser Que no pesa Que deben ser las gafas Tiene cuatro, eh Hombre Bueno Venga Esa es la gafas Venga, vale Venga, vamos a darle Vamos a darle ritmo Vamos a darle ritmo A ver A todo esto vaya chalequito que te has puesto, eh Se ha comentado poco, eh Uy Y dos huesitos para Thelma y Luis Para Thelma y Luis Para Thelma y Luis Para Thelma y Luis Hombre ¿Qué le estás oliendo? Pues si tenía algún olor peculiar ¡Anda! Hombre Pero a ti no te hace falta eso ¿Qué es eso? Ah, sí, esto es... ¿Qué? Sí, la típica broma ¿Ves? Esto cada vez que venga un invitado lo vamos a poner en la silla Oye, había... Joder, mira, a ver si lo vemos un día de estos Eh... ¿Os acordáis de Lilian Ilsen? El de aterrizar como puedas de Rudy y tal Sí, sí Bueno, que este murió... Bueno, murió... Murió hace años pero se hacía... Se hacía el muerto No, me enteré porque en las secciones adefemérides Buscando cosas que habían pasado, no sé si hace 15 días Me enteraste que había palmado Salía que se habían cumplido como dos años o tres años de su muerte Y entonces había un vídeo Porque este yo no sabía Este tenía la... La costumbre de las entrevistas En un momento dado Hacer... Debía llevar y tal Y entonces hacer... Hacer el ruido de un pedo Y entonces es... Pero se ve como 30 entrevistas ¿Eh? Haciendo lo mismo Y claro, los presentadores se quedaban totalmente... Totalmente flaceados Entonces... Te pega Bueno... Ah, no, a ver, espera Sí, a ver... Ahí Oye, está un poco fresquito A ver... A ver si... Oye... A ver... A ver si... Se nos lo ha escapado Vamos... Lo insisto... Tampoco necesita mucho... Que... Eso... Tú no sabes que el daño que hacen los gases que te guardan Sí... Hay que sacar todo fuera ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Head cushion with clay beds Head cushion Ah... Es para la... Para... Para el... Para el cuello... Chiqui chiqui... Yo creo... ¿Sabes lo que te digo? Te lo pones aquí en el cuello y haces... Chaca 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 ¿Qué dices, tío? ¿No? ¿Ah, que es una toalla? No, no... Calor... Eso en el microondas... Es calor... Ah... Se calienta en el microondas... Claro... Y... Bueno... También te puedes ahogar... Hostia... No, pero está bien... Ah... Cojín calor de perlas de arcilla, eh... Claro... Muy bien, eh... Claro... Muy bien, muy bien... Pues... Bueno... Ojo... Es apto para todo el cuerpo, eh... Yo también, para atrás... No me da a mí con esto... Para enrollármela... Madre mía... Tanto suave... Es algo que se ha comentado mucho aquí este año... Que es más importante... La suavidad... Ha sido... Una de las palabras del año ha sido suave... Sí, sí... Vale... Y... Oye... No me digáis que no voy a tener gafas yo... O sea... No, no... No tengo gafas, ¿no? Bueno... No... A ver... Faustino tampoco... Ah, sí... Faustino tiene gafas... Y yo las he tenido que armar y todo... Claro, claro... Y en Sufati... Yo tampoco tengo gafas... Y ahora... Este también... Almohadilla... Ese sí que qué... Por favor... A ver... Claro... Entonces dices... Metes en el microondas... Sí, apto... Y luego ya te la aplicas... En cualquier lado que tengas... Yo, por ejemplo... Que esta zona es delicada... Este extensor... Sí, sí... Sí... Bueno... Muy bien... Esto es... Esto es sostenible... Esto es totalmente... Los quieren descontracturados... Para el año que viene... Así así... No... Muy bien... Muy bien... Muy bien... Muy apropiado... Muy bien... Un aplauso, ¿no? Muy bien... Un aplauso... El próximo año... Te toca taca-taca... A ver... Ten cuidado de que no esté puesto lo de grafinar, ¿vale? A ver... El próximo año toca taca-taca... Pero bueno... Dame... Bueno... Esto... Esto ya para empezar han hecho un nudo... Bueno... Ya queda muy bien esto con tus... Sí... El envoltorio... La verdad... El envoltorio cuesta abrirlo, eh... Joder... Eh... Roto... Digo... Roto... Sí... Es que como es el que me ha echado una mano cuando necesito algo... Claro... Roto... A ver... Roto lo rompe... Roto que esté de guardia al 31, por si acaso... Vale... Ya está... Roto... A ver... Roto... Pues... No hay gafas, yo creo, eh... Cuidado que no hay gafas, eh... ¿No? Yo creo que no hay gafas, eh... Cuidado... No hay ningún orden, ¿verdad? Yo espero un despertado... A mí lo que me gusta es el papel este... Muy bonito... Qué chulo, eh... ¿Habes visto el papel? Sí... Venga, va... Dale... Kilian, eh... Estoy nervioso, eh... Kilian, el papel... Me entran nervios... ¿Sí? Sí... Uy, a mí me encanta, me encanta esto... Esto lo vives mucho... Ey... Aquí para... 31... Ey... ¡Uh... ¡Julita! ¡Ya! A Ciro... Vamos a hacer una partida, venga... El ordenito del... ¡Julita! Espera... ¿Eh? Cuidado que según qué posturitas... Venga... A ver que sale la primera... Lo que salga la primera... Lo que salga, los dos la tenéis que hacer... Sí, 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 sí... Sí, venga... Hombre... Venga, va... Venga... A ver... Tiene un dado... Que pone... El sitio... A ver... Ah, vale... Echamos... Vale... ¡Uh! ¡Eh! La ducha... La duchita... La ducha... Y la postura... Esto es para aprender inglés... Y la postura... La postura... A ver... A ver... ¡Uh! ¡Uh! Ya tiene que ser bañera... Ya... ¡Ja, ja, ja! La bañera... Cuidado, eh... Es verdad... La rodilla... La rodilla... Hombre... Las rodillas... Se agradece que sea la ducha para... Es que es este, eh... Las rodillas... Igual salen ahí... A quien le toque... Ah, sí... A Julita... Ahí te hace daño... Te hace daño la... No, esta es para... La ducha, eh... No, no... Yo creo que de las seis posturas... Tú ya estás para una o dos... No, ¿cómo? A la media... A ver... Sí... Que no... Que tampoco hay que verlas tampoco... Que se la imaginen... Sí, la verdad... Tiene... A ver... Cuidado... Sí, ahí... Ahí se va a ver... La postura... Que me ha tocado... Es... Claro, sí... El 45... Esta... Esta... Claro... Si es que ya... Lazaro ya inventó el zoom hace tiempo, eh... ¿Ahí? Ahí... Vale... Entonces aquí hay posturitas... El número y el... Los dos... Qué travieso Papá Noel... Posturitas... Y... Más para atrás... Aquí... Siro, aún así... Si tú tampoco estás para juegos... Si tú... Con cumplir... Pues vamos... Aquí no cumplo ni una... Hacerme caso... Y aquí tienes, Siro... Jardín, ¿vale? Bueno, aquí está ahí una que es bastante cómoda para mí... Cocina... Jardín, cocina... Habitación... Coche... Oye... Esta postulita para mí es bastante cómoda... Ya te digo yo... Esta igual... La de dormir... La de dormir... La de dormir... Hombre, claro... Esta... Esa es la mejor... Esta yo creo que estoy para... Para esta todavía la... Sí, hombre... En esa aguantas... Sí... Bueno... Que no se me pierdan, por favor... No, no, no... Para el 31... Esto vamos a hacer un directito de Twitter... Sí... Para el 31... Ep... A ver qué son... Rin for sex... Cuidado... Joder... Pero bueno... Cuidado... ¡Oh! ¡Rin, rin! Claro, para cuando... Pues sí, pero ya Julita ni al timbre... Ni a... Y aquí si era yo... Bueno, esto como se abre... Primero igual le tienes que poner el sordotón... A ver... A ver... A ver... No, se hace la sorda... Juanma... Igual diría que ser... Bocinando... Sí, sí... Claxon... O sea, que estés a lo mejor en tu habitación, ¿no? Sí, sí... Y que diga... ¿Me apetece? Y como a Julita que nunca le apetece... Julita... Julita, los dados... ¡Eh! ¿Y este? ¡Eh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué noche vieja! ¡Oh! ¡Qué noche vieja, Julita! Julita nos espera... No os grilletes... ¡Oh! ¡Qué bonito! Y además con la llave ahí para... Está bien, no la pierdas la llave... Cuidado, cuidado la llave... La llave no la pierdas... A ver... Cuidado... Me vas a tener un problema... A ver... A ver la llave... Cuidado la llave... La llave... Qué bonito, eh... Qué bonito... Qué bonito... Me encanta... Me encanta... Precioso... ¿Sabes cuál es el tema? Que además... Julita no se puede escaquear... Porque diría... Hombre, nos han hecho un regalo... Habrá que... Ya hay que... Utilizarlo, ¿no? Pero tú... ¿Las pongan a ti o ponerlas tú? Bueno... Yo prefiero que las pongan... Ponerlas yo... El dibujo... Por detrás... En la caja... Tienes ahí... ¿Ves? Ah... Qué bonito... Qué bonito... Esto... En esta época... Yo creo que... ¿No? Bueno... En esta época... Cualquiera... Yo prefiero que me... Oye... Este... Este dato... No lo quería saber... Una muñeca hinchable... No lo sé... ¿No? No... Sería bonito... Cuidado, eh... Ojo, eh... ¿Sí? Un segundo... Lo laso... Lo laso... Lo laso... Siempre creando problemas... Ya para ti, eh... No sé lo que es... Es la culpa del mijo... No... No... Ya sé... A ver... Ahí... Ahí estamos... Sí... Aquí... ¿Lo habéis visto lo que es ya o no? Eh... Vaya... Un satisfier masculino... Es un satisfier... Eso es lo que he pensado... No, no, no... Es la única cosa que yo creo que no tiene que ver con el sexo... No va a tener... Es... Es... Un desfibrilador... Para que... Para que ahorre... Un desfibrilador... Por si Hacienda... Ahucha... Por si Hacienda vuelve de nuevo... Por si Hacienda se pone a vestir... Claro... 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 Las que no he declarado... Claro... Claro... Para que vaya ahorrando... Un desfibrilador... Hola... Es que... Chulísimo... Bueno... Más mira el billete que has trabajado tú siempre más... Hombre... Así me fue después... Claro... Claro... Bueno, muy bien... Hola... Bueno, me gusta mucho... Oye... Muchísimas gracias... Además aquí... Cuando metes un billete suena... ¡Decláralo! Luego ya toca la campana Mira que mala suerte ha tenido Julita Bueno pues Un año más Espera un aplauso Las tacañolas han triunfado Gracias chicas Han estado maravillosos Feliz Navidad a todos